Bueno, esta es una pequeña charla sobre sanación, sobre medicina espiritual. Todos somos hombres y mujeres medicina. Tú que estás del otro lado eres un hombre medicina o una mujer medicina, con eso me refiero a que tienes el poder de sanarte y que la medicina espiritual está dentro tuyo. Yo no la tengo en la mano guardada y te la doy solo si tú me pagas o no está afuera flotando por el espacio, está dentro tuyo. Entonces este es el primer punto que a mí me interesa aclarar cuando yo trabajo con alguien en su sanación o cuando a veces alguien me pregunta sobre las limpiezas, la apertura de los caminos para que vuelva a florecer la vida de la persona, la prosperidad. Yo intento que la persona piense en esta verdad profunda, que la medicina está dentro de la persona y que si se despierta la medicina acontece la sanación. Que en algunos casos, algunos rituales ayudan a despertar esa medicina interior, esa energía interior y a que tú te conectes. A veces simplemente es un acto de fe que hace que las personas conectemos en el momento adecuado con la situación adecuada y se produce la sanación. Una persona me preguntó ¿Qué significa cambiar el chip mental? ¿Cómo se cambia el chip mental? Porque cuando uno busca sanarse, en realidad lo que uno busca es un cambio vibratorio, es lograr una mejor versión de uno mismo, es ver la vida desde una visión más amable, más pacífica, más armoniosa, de mayor empatía. La sanación es eso. La sanación es, si a ti te conecta a una persona del pasado en este momento, el enojo, el reproche, la venganza, trascender ese estado de la mente y de las emociones y de la energía por un estado, supongamos, de perdón hacia esa persona, de paz, de perdón hacia ti mismo o hacia ti misma, porque la persona solemos castigarnos mucho, castigarnos muchísimo, culparnos por las cosas que no nos han funcionado. Entonces, se requiere para esto también hacer algo que yo le digo, cambiar el chip mental, que es básicamente esto. Y que puede ocurrir, ahora voy a contar algunas de las herramientas que yo utilizo y que por supuesto que recomiendo a la gente, puede ocurrir de diversas maneras a lo que yo llamo chip mental. Por ejemplo, si tú tienes ideas limitantes, ideas que limitan tu potencial, o sea, esto yo lo explico todos los días, lo explico y soy repetitivo porque esto es un problema de la gran mayoría de las personas, les sucede esto. En la mente las personas escuchan un diálogo, todos escuchamos un diálogo, vemos imágenes en la mente, la mente nos bombardea con palabras, con un diálogo interno, con historias que nos cuenta la mente y cada uno tiene su propia mente, su propia pantalla de cine que observa. Yo observo mi mente, tú observas tu mente. Ahora, todo el tiempo en esa mente aparecen ideas y pensamientos limitantes los cuales tú aferras. aferras, por ejemplo, ¿no? Todo te va a salir mal en la vida. Entonces, tu mente, todo el día, te presenta el pasado, las veces que te ha ido mal, las veces que tú has confiado en una persona, te has enamorado, le has dado tu corazón, te traicionó y todo salió mal. Y luego la mente te muestra otra secuencia donde alguien te dijo que todo te iba a salir mal, que quizá era brujería, que tú no mereces que te vaya bien. Y así, durante el día, la mente te envía imágenes, recuerdos, historias, cuenta. Entonces, tú ahí te aferras a eso y dices, nada, me va a ir bien. Entonces, ahí te estás programando. Ahí tú, tú estás cargando tu chip mental con esa información. Alguno dirá, pero es inevitable que aparezcan pensamientos negativos en la mente. Sí, cuando uno purifica la mente, esos pensamientos empiezan a disminuir hasta que desaparecen. Pero mientras no disminuyan, hay que aprender a estar en paz frente a los pensamientos, no creerles. O sea, esas cosas que a veces sentimos las personas que la voz interna nos dice que nos va a ir mal, que todos nos van a traicionar, que todos son malos, que los hombres son infieles, que las mujeres son malas, que no nos va a ir bien, que todos nos va a ir mal, que no merecemos la felicidad, que somos culpables. Lo creemos todo y lo repetimos. Entonces, frente a los pensamientos negativos, tóxicos, porque la mente va a proyectar pensamientos de luz, de oscuridad, pensamiento neutro, imágenes neutras, el pasado. De pronto con la mente vas a volar al futuro, vas a especular sobre el futuro. Es así la vida del ser humano. Ahora, si tú solamente te quedas con lo malo y decodificas lo malo y te programas para creer que nada bueno te va a pasar, que esto es la gran mayoría de personas que les sucede. Mucho pensamiento limitante porque creen de manera automática como si fueran zombies a todo lo que presenta la mente. Y simplemente lo que presenta la mente es el producto del inconsciente, es producto de nuestra historia de vida, es producto del karma y simplemente está ahí y de lo cual uno tiene que aprender. Pero si tú te aferras a lo negativo y te programas con lo negativo y alimentas lo negativo y alimentas tus miedos, tus temores, el decirte que nada te va a ir bien, tú te estás programando el chip. Tú te estás programando un chip. Porque no podemos, si no hemos purificado la mente, no hemos hecho un proceso profundo, no podemos esperar que desde la mañana cuando nos despertamos hasta la noche cuando nos vamos a dormir todos sean pensamientos luminosos, los que aparezcan en la mente y todos recuerdos positivos y que no haya ninguna emoción negativa. Miren, esto no nos ocurre a los seres humanos. Esto quizá le ocurra a los seres como muy iluminados, como Cristo, quizá como Buda, como Krishna, los grandes maestros espirituales. Pero para llegar a ser maestros han tenido que atravesar este tipo de aprendizaje que atravesamos todos nosotros, todos los días. Vamos a tener pensamiento negativo, así como positivo, pero si nosotros solo alimentamos el negativo, ¿no? Alguien se fue de tu vida y te traicionó. Entonces aparece ese recuerdo en tu mente y tú empiezas, te aferras a esa imagen y empiezas a fabricar la historia. Ella me traicionó, se fue con otro y me decía que me amaba y me traicionó y ahora está con otro y qué estar haciendo y se ve que al final se ve que yo no era lo suficientemente hombre para ella y empiezas con todo eso. Y tú dices, bueno, pero es el pensamiento que apareció en mi mente. Sí, pero tú reaccionas al pensamiento y creas toda una historia y un movimiento energético impresionante y después llega la noche y estás agotado. ¿Por qué estoy agotado? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué has pensado todo el día? ¿Por qué te has aferrado a todos los pensamientos? Sé que, miren, les aseguro que no me es fácil explicar esto y cuando termino este tipo de video me siento de alguna manera desconforme porque no siento que pueda explicarlo en profundidad todo esto. Pero bueno, lo explico en la medida de mis posibilidades. Lo iré explicando cada vez mejor. Pero no le crea todo su pensamiento, todo lo que aparece en la mente durante el día porque aparece mucha cuestión conectada al ego, al inconsciente, a las tendencias del karma, a programaciones del pasado, a un montón de cuestiones que no es que son la verdad absoluta. Y si le va a creer a algo, creale los pensamientos de luz. ¿Por qué es más fácil creerle a los pensamientos aparentemente oscuros que están en nuestra mente en los momentos de crisis y no ponemos tanta fuerza en los pensamientos de luz? Suele suceder que alguna persona dice, Rodrigo, yo tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fuerza, pero la cantidad de pensamientos negativos y cómo la mente no la puedo controlar. ¿Y por qué no ponemos más energía en Dios o lo divino o la luz o el amor o las cosas buenas? ¿Y cómo se hace eso? A través de determinadas meditaciones o visualizaciones, por ejemplo. ¿Cómo se hace para cambiar el chip mental? Ahora vamos a esa parte. Primero, es un proceso. Cambiar el chip mental no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana y este es uno de los problemas de las personas. Quieren salir las personas del sufrimiento en un día, sufrimiento que han tardado años en ocasionarse, o sea, años de hacer las cosas quizá de una manera en baja vibración, en un modo de programación tóxica y queremos salir en un día. Pero es posible, es posible, pero el 99,999% vamos a requerir un proceso incluido yo. No va a ser de forma instantánea, va a requerir un proceso. No es que no pueda ocurrir, pero como yo les dije, el 99,9% requerimos un proceso. Significa un tiempo, en donde vamos a avanzar, pero vamos a encontrar que algunos días, que algunas mañanas no nos vamos a sentir fuertes, o nos vamos a repetir errores del pasado, o nos vamos a conectar con emociones que nos dan tristeza y eso está mal, Rodrigo. No, es parte del proceso. Nada de lo que nos pasa en realidad es malo. Lógicamente que solemos decir, cuando hay pensamiento negativo decimos, mire, estoy mal, todo esto es malo lo que me pasa, pero en realidad es un aprendizaje y entiendo que a veces las personas están hartas de tanta cosa negativa y lo categorizan como malo. Bueno, vamos a hablar de algunas herramientas. Primero, es un proceso. Segundo paso, hay que hacerse consciente, que en realidad sería lo primero, de que esto es lo que te está pasando a ti, que tú necesitas hacer una transformación, una transmutación. siguiente punto podría ser darse cuenta que uno tiene la medicina interna, que uno es un hombre medicina, mujer medicina, sea lo que sea, sea como te sientas, tú tienes el poder de sanar. Entonces, es un proceso, tú tienes el poder de sanar y es un proceso, tú tienes el poder de sanar, eres un hombre medicina, una mujer medicina, se me escapó lo otro, vamos a seguir, ya lo voy a recordar, lo acabo de decir recién hace menos de un minuto, pero no sé por qué se me distraje y se me escapó. Ok, no importa. Hacerse consciente de todo esto, decir, bueno, a ver, me está pasando esto, yo tengo el poder, soy un hombre medicina, una mujer medicina, me voy a ser consciente, voy a darle para adelante, va a haber buenos momentos, malos momentos. Ok, cambiar el chip mental, eso se puede hacer, teniendo todos estos requisitos se puede hacer distintos caminos, puede haber. Yo sugiero algunos caminos que a mí me han servido y que a mucha gente a la cual yo he ayudado le ha servido. Meditaciones, busque conectarse con meditaciones. Meditaciones significa en este caso un aprendizaje que te va a permitir estar en paz con tanto pensamiento a veces tóxico. Hay meditaciones guiadas, hay meditaciones de todo tipo y que cada uno las debe encontrar de acuerdo a su nivel de vibración, de su nivel de conciencia. visualizaciones que yo las trabajo mucho porque permiten recrear escenarios o situaciones donde se mueven energías, para mí funcionan como rituales alquímicos o mágicos y te conectan con emociones positivas y con sensaciones positivas entonces la gente le empieza a dar resultado rápido la visualización. Entonces yo tengo una serie de visualizaciones que serán que se yo no me acuerdo cuántas pero probablemente sean 150 visualizaciones distintas todas las semanas tengo una visualización distinta que la hago luego de hacer un ritual de limpieza mío personal para sintonizarme y luego hago la visualización de unos 20 minutos. Usted puede buscar meditaciones visualizaciones para trabajar la mente para trabajar la mente conectar con emociones positivas y el cambio de chip va por distintos lugares o sea todo esto que le dije hasta ahora entonces vamos a agregar más cosas hay que hacer un aprendizaje de inteligencia emocional porque así como veníamos funcionando hicimos un crash chocamos destruimos nuestra vida tropezamos con la misma piedra tres o cuatro veces como usted le quiera decir entonces eso requiere un aprendizaje de inteligencia emocional o un aprendizaje karmático repasar tu pasado darle un significado de aprendizaje o sea ir hacia el pasado y decir bueno ¿qué me pasó en los últimos tres meses? ok me pasó esto me pasó lo otro bueno ¿para qué sirve esto? ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el aprendizaje karmático? a su vez aprender de personas que hacemos esto absorber información por acá por allá a ver qué dice uno qué dice otro ver dónde uno conecta por supuesto ver de quién uno conecta información ¿no? eso nos va a ayudar agregar conocimiento agregar inteligencia emocional leer escuchar a personas que saben que han experimentado sobre sobre esta cuestión de la sanación buscar en el camino donde uno tenga que buscar si uno le gusta más el camino yamanico lo hace si uno le gusta la bioneuroemoción va por el lado de la bioneuroemoción si uno le gusta alguna cuestión karmática explicada por alguna persona que tiene conocimiento en el budismo en lo oriental me parece muy bien si uno busca alguna sabiduría de la magia de la alquimia está muy bien pero infórmese agregue herramientas agregue conocimiento resignifique su vida de acá para atrás tres meses seis meses qué fue su vida una mierda Rodrigo sufrí todos los días bueno qué significado tiene cambiemos el significado usted dice que ha sido todo una mierda ok vamos a buscar el sentido de todo esto cómo se puede hacer eso Rodrigo bueno escríbalo escríbalo siéntese y escríbalo escriba los últimos tres meses de su vida que usted dice que fueron los peores de su vida bien usted lo escribió lo escribió bueno ahora empiece con las meditaciones las visualizaciones empiece con el proceso empiece a buscar información empiece a asimilar conocimiento y vuelva a reescribir queme esa carta donde usted habla de su pasado en lo negativo déjelo ir agradezca empiece a escribir una carta donde usted resignifique todo el pasado escríbalo de vuelta como si usted lo volviera a recrear porque en definitiva el pasado lo recreamos el pasado no es una cosa real el pasado en este momento está alojado en tu mente nada más y de acuerdo como tú lo alojas tu pasado puede ser de luz o puede ser una mierda si tú te quedas con un pasado de mierda y no sanas eso va a interferir tu vida reescriba su pasado pero en sintonía positiva en sintonía de amor escriba cuál es el sentido de su pasado qué cosa buena ha usted obtenido de toda la cosa mala qué ha aprendido luego que me lo agradezca déjelo ir mientras tanto puede hacer lo siguiente pida termina todo esto ¿no? cada uno que aplique estos pasos en la medida de sus posibilidades porque la gente me dice y bueno yo creo que dé una explicación un poco más compleja yo doy una explicación compleja la estoy dando puede ser mucho más compleja pero saben qué pasa el 99% de la gente no lo capta no lo hace o lo hace un día y se cansa entonces este video es para ese 1% que tiene voluntad de hacer las cosas bien y que entiende y que empieza a sintonizar que deja de pedir que un ritual le solucione toda su vida y le produzca el cambio de chip sino que se hace cargo de su propia medicina interna y la despierta y se cura pasemos a lo siguiente después de esto usted medita visualiza escribió la carta quemó la carta resignificó el pasado va haciendo aprendizaje espiritual y emocional lo va aplicando a su vida va entendiendo van pasando los días usted va trabajando con su pensamiento yo le aseguro que si usted hace esto una semana 10 días su vida ya empieza a cambiar y usted se va a entusiasmar porque se va a sentir mucho mejor por supuesto acá sucede lo siguiente que la persona un día se levanta por la mañana y dice mire me levanté triste entonces volví al punto número uno y todo es una mierda Rodrigo y fue un autoengaño todo esto no amigo es parte de la vida es parte del proceso es una prueba justamente no hay que inmediatamente ceder cuando uno avanza ya no hay retroceso si uno puede experimentar cierta conexión con la tristeza o con alguna manera de ser o de sentir del pasado pero eso no te tiene que hacer perder la fuerza tú tienes que decir esto lo dijo Rodrigo esto me podía pasar ahora le doy para adelante ok le das para adelante así que si vos miras en perspectiva la situación te vas a dar cuenta que todo proceso no avanza todo el tiempo hacia adelante sino que hay algunos momentos que parece que se estanca después avanza se estanca avanza se estanca avanza así que tranquilo con eso después se pueden utilizar técnicas por ejemplo para que el universo te responda sobre hacia dónde va tu vida por ejemplo preguntas trascendentes que uno necesita encontrarles explicación entonces tú puedes preguntarle y esperar a través de los sueños que el universo conteste y trabaja sobre los sueños que acontecen en ti supongamos que los sueños acontecen tú lo pides durante siete días catorce días veintiún días no se apresuren porque la gente se apresura pide el sueño hoy durante el día cómo se pide el sueño tú te repites mentalmente esta noche voy a soñar le pido al universo que me permita recibir la señal a través de un sueño que sea una historia que me responda a las inquietudes que tengo yo hacia dónde va mi vida dónde está mi camino si es que usted necesita algún tipo de sabiduría del universo no espere inmediatamente esta noche puede ocurrir hoy puede ocurrir dentro de catorce días pueden ocurrir sueños también mientras tanto conectados a sus temores y eso va a generar a veces cierta confusión pero sobre todo los sueños que aparecen hay que trabajar hay que entender qué sueño es relacionado con su temor con la herida que no ha sanado qué sueño es una respuesta del universo ahora cuando llega la respuesta del universo generalmente es muy colorido el sueño parece muy real se siente mucho como algo muy muy real y hay que trabajar en el sueño tal cual es o sea no cambiemos las cosas el universo me dijo que no que esto que yo quiero no es bueno para mi vida pero Rodrigo no pero nada es esto no pero es que yo no nada entonces para qué pide la señal si le mandan la señal y usted después no la acepta es que yo amo a mi ex bueno entonces no nos queremos sanar entonces no nos queremos sanar estoy hablando de un caso puntual si tú quieres sacar de tu sistema una persona cambiar el chip sanarte que es lo que le pasa a la mayoría de las personas y haces todo este proceso y el día 15 redirigís todo este proceso para ver que te contestan los sueños del universo y preguntas ahora que estoy cambiando que me siento bien ¿podré volver con mi ex y estará la felicidad ahí? no no puede ser que sea no pero si yo me siento bien ahora podría ser a ver si pida la señal al universo acepte las consecuencias de lo que usted está preguntando puede ser sí no puede ser blanco negro no se apresure a entender el sueño tómese unos días por eso el gran enemigo de todo esto es que la gente no persiste en todo este tipo de proceso y se apresura todo el tiempo entonces yo digo normalmente entre 1, 2, 3 meses pero tendría que decir 6 meses entonces ahí la persona ya entiende que tiene que estar un tiempo trabajando en esto lo que pasa es que la gente no tiene paciencia la gente quiere resolver todas estas cuestiones en 10 días entonces hay muchas técnicas muchas herramientas yo estoy contando algo que se puede hacer a lo largo del primer mes con excelentes resultados y después el universo te va a llevar por el camino en el cambio de chip mental es muy importante no volver a las formas antiguas de la manera de ser de reaccionar de pensar las cosas hay que resignificar la manera de ser de uno y de actuar o sea si tú eras ejemplo una persona egoísta que no escuchabas a tu pareja que no escuchabas a nadie más que el deseo tuyo personal este es un punto que hay que empezar a darse cuenta y un punto que hay que empezar a trabajar y trabajar significa no prender una vela en la luna llena y dar siete vueltas alrededor de la vela porque eso no lo va a solucionar tú tienes que empezar a experimentar en la vida actuar de otra manera si yo quiero actuar de manera menos egoísta bueno me tomo el día de hoy para experimentar ser menos ser menos egoísta entonces me relaciono con la gente y actúo de manera menos egoísta y van a ver como la manera de ser el chip que tiene uno te lleva automáticamente a querer ser egoísta todo el tiempo porque porque te has educado así porque te has formado así porque te has programado te han programado entonces experimenta en la vida día a día lo que pasa es que las personas queremos ser menos egoístas queremos ser personas de luz vamos experimentamos a los diez minutos nos frustramos y queremos tirar todo y después Rodrigo no me salió lo que usted me dijo es que usted no quiere trabajar no entiende que despertar la medicina requiere un esfuerzo requiere un esfuerzo y persistencia y las personas tenemos el problema ahí no queremos hacer el esfuerzo no queremos persistir queremos todo rápido y si le pedimos una respuesta al universo queremos que el universo nos responda en cinco minutos entender nosotros el mensaje y que el mensaje sea lo que nosotros deseamos en el fondo de nuestro corazón entonces no hay sanación entonces no se da la sanación o estás en un estadio muy básico y hay que seguir trabajando acá comento algunos puntos referidos a la sanación nosotros somos hombres medicinas mujeres medicinas y tenemos el poder de sanarnos yo trabajo el camino de la magia de la alquimia de la sanación espiritual este es mi camino yo lo recibí así yo continúo con esto el día que me muera otra persona vendrá tras de mí y seguirá tirando del carro lo mismo que yo tiro el carro de mi maestro que murió la vida es así cada uno cumple con su misión y hay que cumplirla con felicidad problemas vamos a tener todo en la vida momentos de debilidad de tristeza pero frente a eso que hacemos porque básicamente es esto respiramos con amor intentamos conectarnos con lo mejor de nosotros mismos ser personas amorosas o nos encabronamos y nos jodemos con nosotros mismos con la vida y queremos joderle la vida al otro básicamente es eso que es lo que hacemos que es lo que decidimos hacer si usted es consciente y la meditación ayuda a hacerse consciente usted va a tener la tendencia a elegir la luz si usted es reactivo va a elegir la oscuridad casi seguro alguna vez la luz pero la mayoría de las veces la oscuridad ¿por qué? porque va a ser emocional y la sabiduría no es emocional o en todo caso hay una inteligencia emocional pero lo que me refiero es que una reacción si es consciente es sabia si es solo emocional estamos en un problema porque vamos a reaccionar todo el tiempo de acuerdo a nuestras emociones si alguien nos dice algo lindo entonces reaccionamos bien y quizá eso que nos dicen nos hace daño aunque sea lindo si alguien nos dice algo feo la vamos a visualizar como nuestra enemiga o nuestro enemigo vamos a querer destruirlo ¿y dónde está el problema? en nosotros la gente dice no, Rodrigo no, discúlpeme el problema está en esa persona porque esa persona me dijo algo feo es hater ¿por qué? porque te dio una opinión distinta a la tuya porque no le gusta porque no le cae bien ¿y cuál es el problema? es que el ego no nos permite aceptar que alguien puede opinar distinto que alguien no nos puede querer que alguien no nos puede aprobar y está todo bien es parte de la vida les deseo al 1% que va a ver este video y le va a sacar utilidad que confíe en que la medicina está dentro y si trabajan yo les aseguro que lo van a encontrar van a encontrar el punto al cual yo me estoy refiriendo en este video en este video que lo van a encontrar en este video Gracias.